En las próximas semanas tenemos un evento muy especial para la familia real griega, uno en el que puede que no veamos aparecer a la reina Leticia y a su marido, parece que llegan buenos tiempos para la familia real griega tras la muerte de Miguel de Grecia y Dinamarca, tío de la reina Sofía, 85 años, y el fallecimiento de Constantino de Grecia. Tras estas dos últimas pérdidas, todos están esperando con ganas la futura boda entre Teodora de Grecia, 41 años, y su prometido, Matthew Kumar, que parece que finalmente van a poder darse el esperado sí, quiero después de haber sufrido hasta tres cancelaciones nupciales en el pasado. La ceremonia tendrá lugar el próximo 28 de septiembre en la Catedral Metropolitana de Atenas, y hay bastantes posibilidades de que la reina Leticia, 51 años, no pueda acudir a este esperado evento. ¿Estará Leticia en la boda de Teodora de Grecia? Sin lugar a dudas, este enlace va a reunir a un gran número de royals de todo el mundo, esperando con ganas ver a todos los miembros de la familia real griega luciendo sus mejores galas, así como a miembros de la realeza danesa, británica y la española. Sin duda, a la que veremos asistir seguro será a la reina Sofía, que seguramente acuda con su hermana Irene y con sus hijas, las infantas Elena, 60 años, y Cristina, 58 años, aunque es bastante probable que no veamos por allí ni a Leticia ni a su marido, el rey Felipe VI, 56 años, aunque todo apunta a que así será, el destino siempre puede sorprendernos y puede que la familia real española acabe uniéndose en esta boda, al igual que pudimos verles juntos en la misa funeral de Constantino de Grecia el pasado mes de febrero, fecha en la que Leticia y Felipe coincidieron con el rey emérito y la reina Sofía. Aunque la situación con el emérito es complicada, este seguramente no asista al enlace, por lo que como mucho podríamos ver a nuestros monarcas reunidos con su madre, con la que ya les hemos visto cenando hace poco en Mallorca, donde pasan las vacaciones de verano. Otro momento que podría ser clave para saber si Leticia finalmente acudiría es el hecho de que estén allí presentes sus cuñadas, ya que es por todos conocida la mala relación entre ellas, especialmente con Cristina, con la que tuvo un pequeño altercado una noche en Palacio. La mala relación entre Leticia y Marie Chantal de Grecia Otro punto a tener en cuenta de cara a ver si Leticia podría asistir a esta boda con su marido es la tensa, y mala relación existente entre nuestra monarca y Marie Chantal de Grecia. Ambas mujeres mantienen una mala relación desde que hace bastantes años un vídeo de un encontronazo que tuvieron en la Catedral de Palma se hiciese viral en segundos. Esto dio pie a muchos comentarios en redes sociales, comentarios entre los que encontramos uno de Marie Chantal, ninguna abuela merece este trato. Ella, por doña Leticia, ha mostrado su verdadera cara, escribía la mujer de Pablo de Grecia en el antiguo Twitter. Desde ese momento, ambas mujeres habían protagonizado diferentes encuentros pero en todos se ha palpado su mala relación en sus semblantes serios. Esto parece que cambió en 2023, cuando coincidieron charlando muy animadas y cogidas del brazo en el funeral de Constantino. De coincidir en esta boda, solo el tiempo dirá cómo reaccionarán ambas. El gran día de Teodora de Grecia. Tras haber cancelado la boda hasta en tres ocasiones, se espera que ésta sea la definitiva, una ceremonia en la que su hermano, el príncipe Pablo, la llevaría hasta el altar con su radiante vestido de novia. Que ya conocemos será diseñado por Celia Critariotti, una diseñadora local griega que suele apostar por los encajes, y los diseños poco discretos en sus creaciones. La primera vez que anunció su compromiso en 2020 ya contaba con Celia para llevar a cabo el vestido, aunque seguramente en estos cuatro años habrá sufrido diferentes cambios. En noviembre del año 2018 la joven anunciaba su compromiso a través de una bonita publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde subió unas preciosas imágenes con su pareja con el siguiente texto. Las palabras no pueden expresar nuestra felicidad y emoción. No puedo esperar a casarme con este hombre maravilloso. Te quiero, Matt. La primera boda, fechada el 26 de mayo de 2020, tuvo que posponerse debido a la pandemia del coronavirus, fallando también el segundo intento debido a las restricciones que todavía estaban implementadas tras esta pandemia. Por fin parece que tenían la fecha definitiva, verano de 2023, fecha que también acabó cancelándose debido al fallecimiento del rey Constantino, padre de la novia, cuya pérdida sumió a la joven en una inmensa tristeza. Ahora, aunque no tendrá a su padre a su lado, esperamos que por fin la princesa Teodora pueda llegar a darse el sí, quiero con el amor de su vida.